Uno de los productores de Cobra Kai nos adelanta que es lo que va a contener a temporada número 6 de Cobra Kai, ya sea donde va dirigida, así que si quieres saber de que se trata, ponte cómodo que estás entrando a la Nexus Geek Zone. Pero antes de continuar te pido, te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones, dejes tu like y compartas este video. Así es amigos, todo este mes que ha pasado ha sido muchas noticias acerca de la temporada final de Cobra Kai. Hemos visto los senseis del Sekai Taikai, hemos visto avance de las locaciones, hemos visto filtraciones una que otra foto y los productores pues bueno, no habían hablado casi nada al respecto, a excepción de esta vez del productor John Horwitz, que a través de la vía de X, le contestó a un fan en el cual decía que ¿Qué podemos esperar más historias de Crisis Silver en la temporada 6? ¿Realmente disfrutar de escenas de flashback y escuchar más sobre Kim Son-Yu? Pues bueno, esto fue por preguntas y respuestas que hizo John Horwitz, a lo que él le contestó, La temporada 6 expande el universo de Karate Kid Cobra Kai, más que las primeras 5 temporadas combinadas. La construcción del mundo ha sido verdaderamente estimulante, estoy emocionado de que todos puedan ver la diversidad de escenas que hemos estado filmando episodio tras episodio. Iremos a muchos lugares nuevos en Miyagi Bros. Lo que causa mucha expectativa es que nos comenta que va a hondar más en las historias y va a haber más mezcla, va a haber más expansión acerca de Cobra Kai y Karate Kid, más que en 40 episodios anteriores que hemos tenido de las temporadas de Cobra Kai y de las películas. Eso va a ser fascinante de ver cómo es que van a trabajar estos 10 episodios de esta última temporada para expandir más lo que es el Miyagi Bros. Nuevos lugares, ya vimos que son nuevas locaciones, vemos que el torneo no sé si vaya a ser en España o vaya a ser en Japón, pero la verdad va a ser muy, muy bueno de ver esta temporada que van a tirar la casa por la ventana para dar un final digno a esta gran serie. Pero bueno, dime tú qué opinas acerca de esto, déjame saberlo aquí abajo en los comentarios que te estaré leyendo. Y bueno, yo sin más por el momento me despido de ti, pero yo aquí te dejo dos videos para que sigas disfrutando del contenido de este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!